Bienvenidos, buenísimas, buenísimas, buenísimas noches. Vamos a encontrar toda la gente de Reynosa, Tamaulipas, especialmente la gente de La Juárez. Órale, saludos especiales a la gente de La Cruz, por supuesto que se esté por acá presente. ¿Cómo están las chicas? Están más pocas que las de Monterrey, ¿a que sí? Ah, no es cierto. ¿Qué dicen los caballeros, sí? Vamos a pasar un ambiente súper especial en esa noche, con todas las grandes agrupaciones que están el día de hoy con ustedes. Vienen también los mismos de Linares, nuestros amigos, y vienen por supuesto muchas agrupaciones. Gracias por la invitación a la 92.1. Oye, así iniciamos para todos ustedes. Me tocó trabajar para los tigrillos desde el 2004 hasta el 2010, 2011. Hoy estamos ya trabajando como Rola la Cupi, tenemos 5 o 6 añitos ya trabajando. Vamos a enviarle de los temas que nos tocó grabar por allá, en el 2004, 2005. Pero antes, vamos con las canciones viejitas, canciones del recuerdo. ¿Se escucha bien? Así iniciamos, vámonos, dice. Palmas arriba. Palmas arriba. Hey. ¡Vuena! ¡Oy, oy, oy! ¡Vuena, hey! Música Y te voy a flechar en el mero centro de tu corazón ¡Epa! ¡Gózalo! Como las mujeres son guapas que hermosas Conocen la flecha y se venden esas tropas Como las mujeres son guapas que hermosas Conocen la flecha y se venden esas tropas Yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muchachitas Yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muchachitas ¡Uy, uy, uy! ¡Gózalo! Yo conocen a Poncho Se casó con Poncho Todo por culpa de esa flechita Yo conocen a Poncho Se casó con Poncho Todo por culpa de esa flechita Ahora Poncho está con Tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Ahora Poncho está con Tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Y todo por culpa de esa flechita Si me das y te doy Confianza ¡Jegeta! Ahora toma de nuestras selecciones porque tenemos muy poco tiempo para estar con todos ustedes Ahora toma de nuestra música viva, de nuestras selecciones ¡This is Shutdown! 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 ¡Vamos a ver cómo gritan las mujeres! ¡Vamos! ¡Vamos a ver nuestras selecciones! ¡Se la enviamos!